Hola a todos amigos de youtube, yo soy Arveyrr y hoy vengo con un tutorial para arreglar las velocidades de descarga de tu Steam ahorita lo acabo de solucionar, estaba viendo de hecho en una pagina una solución pero pues la neta esa no me la solucionó y leí otras dos soluciones pero pues la neta tampoco ninguna de ellas me la solucionó una de las que leí que le vi mas sentido que me podria solucionar era lo de parámetros, descargas y luego en descargas la region de descarga yo lo tenia en México y aun asi me lo descargaba muy lento, lo cambié a Ángeles y como que quiso solucionarse pero en realidad no se solucionó, lo descargaba como a 12 megas y luego bajaba y tenia unos picos de descarga muy malos entonces lo que en realidad me lo solucionó y no se porque estaba como en bajos, o sea como en prioridad baja es esto puede que sea su error, entonces ustedes lo que van a hacer es abrir aquí el administrador de tareas irse a detalles, encontrar el Steam Exe, pues primeramente poner por nombre para que no se les este moviendo todo esto para todos lados encontrar el Steam Exe y ponerle la prioridad en alta o en tiempo real y luego todas las demás sobre todo todas estas de Steam Web Helper que creo que son las que se encargan de descargar y todos esos rollos podemos ponerlas todas en tiempo real, entonces ven como ahi pueden ver que una esta baja esta esta en tiempo real, hay unas que si se mantienen, hay otras que se quitan, quien sabe porque la neta no lo entiendo pero justo después de que hice esto, la descarga se puso cállense los hicos, estoy haciendo un tutorial a la verga y algunas se quedaron como estaban, por ejemplo estas tres últimas se quedaron en tiempo real y unas cuantas se volvieron a cambiar abajo igualmente esto fue lo que me funcionó, puede que sea su solución también, espero que les haya servido si les sirvió el tutorial pues denle like, suscribanse y hasta la próxima, bye